TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados, muy buenas noches. Bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá una mañana con cielos con nubos y a parcial que se mantendrá para el resto del día. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 5. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará durante el transcurso del día con cielos con nubos y a parcial. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 5. La ciudad de Puerto Natales, durante el día de mañana, tendrá un día con cielos con nubos y a parcial. La temperatura máxima será de 4 grados y una mínima de menos 1. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio ecogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos y herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Punta Arenas que tendrá durante la mañana cielos con nubos y a parcial, variando para la tarde a cielos nublados. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 4. La ciudad de Puerto Williams se encontrará durante el día de mañana con cielos nublados y con algunos chubascos de nieve débiles por la mañana. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 2. La península antártica chilena se espera durante el día con cielos cubiertos, con nevadas débiles y niebla. La temperatura mínima descenderá a los menos 6 grados y una máxima que no superará a los menos 3. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Guardia ubicada en Borías 701. Bueno, hasta que el informe del tiempo sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Rica Sur. Y Mechanic Chop Presentaron El Tiempo